Y en este caso, en países como España y como Uruguay también, o en Uruguay no tanto, pero en otros países, lo que hay es impuesto a la ganancia, básicamente, impuesto a la ganancia y impuesto a la riqueza, que se diría, ¿bien? Entonces, cuando tú más ganas, más se te descuenta, lo cual es absurdo, ¿bien? ¿A qué me refiero? ¿Que es absurdo? Acá vamos a explicar un poquito, vamos a venir para estirar a explicar una cosa, ¿bien? Bien, si yo gano 200.000 pesos al mes en Uruguay, que tampoco es un sueldo super exagerado, ¿eh? No es que, no. Bueno, sí, en Uruguay es bastante dinero, pero bueno, si yo gano 200.000 pesos uruguayos al mes, tengo que pagar todos los mismos impuestos que vos pagás. Pero como yo gano más, son más esos, de por sí, ¿bien? Ya le digo, el 10% de, o sea, vamos al caso, el 15% de 10.000 pesos son 1.500 pesos. Ahora, el 10% de 200.000 pesos son casi 30.000 pesos, ¿bien? ¿Se entiende? Si yo pago los mismos gastos, yo pago los mismos, yo pago los mismos, el mismo 15% más o menos, de impuestos que pagás tú, yo, en vez de pagar, o sea, tú estás pagando 1.500, yo estoy pagando 30.000. Ya de por sí, al hecho de ganar más dinero, estoy pagando más también. Pero además de eso hay que sumarle que yo, después de, cierto, creo que son, acá en Uruguay son 50.000 o 60.000 pesos o algo así, además tengo que pagar impuestos a la riqueza, tengo que pagar, eh, tengo que pagar otros impuestos más, ¿bien? Entonces, se le está descontando mucho más al que gana más. Y además, en el caso de la persona que gana más, ya le digo, el detalle es que la persona que muchas veces, eh, si yo les cuento mucho dinero a una persona que gana, que genera mucho dinero, estoy cortando que esa persona pueda reinvertir ese dinero, ¿bien? Sé que ustedes, sé que, otra persona, alguien se me molestó otro día, porque estaba hablando de aberturas, pero bueno, vamos a explicar de una forma, ¿bien? Yo vendo una puerta que vale 1.500 dólares, que aquí particularmente hemos vendido, ¿bien? Uh, ganaste mucho, realmente sabes que no, porque esa puerta vale 1.500 dólares, pero yo tengo capaz que 800 dólares, de esos 1.500 dólares capaz que tengo 800 dólares que son para comprar los materiales, ¿bien? Y esos 1.500 dólares, digo, los materiales más personal y el tiempo, o sea, más el tiempo que me lleva a hacerlos, ¿bien? Capaz que, al fin y al cabo, esa puerta de 1.500 dólares, yo la, en bruto, ¿bien? Le saqué 500 dólares menos, ¿bien? Igualmente es una opción, no, una ganancia, igualmente, pero, ¿se entiende? No le gané 1.500 dólares, le gané 500, ¿bien? Le gané muchísimo menos, y bueno, creo que 800 dólares muchas veces me quedó corto, ¿eh? Muchas veces, en este caso, en lo que tiene que ver con, en lo que tiene que ver con materiales, en este caso, una ventana de 1.500 dólares capaz que vale, no vale, no, no, gasté 800 dólares, esté más incluso, ¿bien? Gasté 1.000 o 1.200, ¿bien? ¿Se entiende? Es un número grande, que sea un número grande quiere decir que todo sea ganancia, ¿bien? Si una persona gasta 200, gana 200.000 dólares, 200.000 pesos uruguayos al mes, no quiere decir que eso sea ganancia, bruta, seguramente tiene que gastar, de eso ahí tenés que contarle, el alquilar del lugar donde trabaja, ¿bien? El alquilar del lugar, ¿bien? Que seguramente no van a ser dos chiroles, seguramente van a ser, no sé, 50, 60.000 pesos, más o menos, después tenés que contarle los sueldos que tiene, ¿bien? Si tiene uno o dos empleados, tiene que pagarle los sueldos también, tienen personas a su cargo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pongamos en este caso, que sea un monotributista, ¿bien? Un monotributista gana 200.000 al mes, ¿bien? Tiene que pagarse el alquiler, tiene que pagarse el alquiler de su casa, el alquiler del trabajo, ¿bien? De la oficina donde trabaja, y si tiene, si trabaja en su casa, se puede ahorrar uno de los alquileres, pongámoslo, pero después también va a tener, tiene que comer, tiene que usar combustibles, ¿bien? Seguramente si tiene un auto, se tiene que manejar con la nafta, el mantenimiento del auto, ¿bien? Contextualmente pagarse, no sé, los boletos, ¿bien? Después a eso tenés que sumarle también, no sé, que va a tener que pagar si tiene algún hijo a cargo, cosas por el estilo, ¿bien? Y si te pones a ver realmente, vas a ver que esa persona que gana 200.000 pesos, a fin y a cabo, neto le van a quedar para él, capaz que, porque también va a reinvertir, ¿bien? Va a reinvertir, porque si es un monotributista, por ejemplo, y tiene que comprar, tiene que comprar materiales para, para seguir haciendo cosas, por ejemplo, ¿bien? Si es un vendedor de, no sé, el tipo vende, no sé, caramelos, tenés que comprar caramelos nuevo para poder vender, ¿bien? Entonces, parte de ese dinero también se diría, en este caso, en, ya, ya digo, en materiales, ¿bien? Entonces tú, lo que, lo terminás viendo que una persona que gana 200.000 pesos por mes, que es mucho dinero, acá en Uruguay 200.000 pesos por mes, es muchísimo dinero, ¿bien? No es exageradamente, ¿bien? Es mucho menos lo que haga un diputado, pero más allá de eso, es mucho dinero, ¿bien? Esa persona seguramente, al fin de mes, en el banco, le van a quedar 10.000, 20.000 pesos, ¿bien? Ya le digo, y además esa persona, solo por el hecho de que gane 200.000 pesos, ya de por sí, haciendo, o sea, en este caso, la FIP le está cobrando más impuestos que a los demás, muchos impuestos más que a los demás, ¿bien? Está cobrando los impuestos que ganan, que cobran los demás, y además que como tú ganas mucha plata, yo te cobro más, te descuento más todavía, ¿bien? Esa es la realidad de una persona que gana 1.000 pesos. Yo le puse un ejemplo de una persona que no gana millones, gana 200.000 pesos al mes, que en Uruguay, sí, es plata, es plata, pero ya le digo, un diputado en Uruguay gana mucho más, un diputado en promedio, en Uruguay, quiero que está en tono de los 400, 100.000, más o menos, ¿bien? Entonces, que un tipo, que venga un diputado, que venga un diputado, que venga un senador, que gana mucho más que la mayoría, ¿bien? Me diga, vos sos rico, y por eso tengo que contar más a vos. A mí esto siempre me pareció irónico, siempre me pareció absurdo, ¿bien? Que venga un diputado, de ese diputado, me diga, vos ganás mucho, vos ganás menos de la mitad de lo que yo gano, menos de la mitad de lo que yo gano, pero vos ganás mucho, entonces a vos te tengo que poner más impuestos, ¿bien? Bien, y que venga un... A mí me da lo mismo, que sea progre, que sea de derecha, que sea lo... A mí me da lo mismo, pero que me diga que porque según tu criterio, según tu moral, según tu doctrina, una persona con 200.000 pesos gana mucha plata, cuando ellos ganan mucho más, y que por eso hay que espolearlo fiscalmente, ¿bien? Lo que a mí me molesta particularmente es esa doble moral, que lo que te están diciendo que tú ganás mucha plata son personas que ganan mucho más, mucho más. Para ganar el dinero que gana... O sea, aquí en Uruguay, difícilmente vas a encontrar una persona que pueda ganar al mes lo que gana un diputado o lo que gana un senador. ¿Bien? Ya no solo eso, sino que además un senador o un diputado acá en Uruguay puede tener asesores, puede tener viáticos, que en este caso implica dinero, que le pagan para aviones, para, no sé, para... O sea, por viajes, para taxis, o sea, lo que sea este tipo de cosas. ¿Bien? Ganan muchísimo dinero y además le tenemos que estar pagando todo. ¿Bien? Tengan en cuenta eso también. Una persona que gana 500.000 pesos por mes, o más incluso, a día de hoy, en Uruguay, yo le tengo que estar pagando los... Le tengo que estar pagando los viajes que haga, y además también le tengo que estar pagando la nafta, le tengo que poner un chofer, ¿bien? Le tengo que poner una persona... Y le tengo que poner un asesor. ¿Bien? Me está saliendo carísimo. Me está saliendo carísimo. Cuando lo más lógico es que si tú ganas tanto dinero, si tú ganas tanto dinero, primero que nada, los asesores, tú vivís de eso, trabajás de eso, tendrías que saber, no necesitarías un asesor. ¿Bien? Y si necesitas un asesor, pagátele tu sueldo. Si yo quiero aprender algo, yo como trabajador, quiero aprender algo, tengo que ir a la escuela y pagar. En este caso, tengo que ir a un consor y pagar. ¿Por qué vos, que trabajás para mí, vos que dependés del Estado, para trabajar, yo te tengo que pagar a vos la capacitación? ¿Bien? ¿Por qué yo te tengo que pagar a vos? ¿Por qué no vas vos con tu plata a sacar plata de tu bolsillo y decís, bueno, está, explícame esto. ¿Bien? Explícame esto, cómo funciona esto, y te lo pago en mi bolsillo. ¿Por qué ellos te van pagando los viajes? ¿Por qué ellos te van pagando el viaje de avión? ¿No ganás lo suficiente como para pagarte un viaje de avión? Cuando te vas para Argentina, gastan capaz que mil dólares en un viaje. ¿Con lo que vos ganás, con lo que vos ganás, no te alcanza para pagarte ese viaje de avión? Un empresario, si se quiere ir a otro lado, tiene que pagárselo en su bolsillo. ¿Bien? ¿Se entiende? Yo te voy a estar pagándote boletos, te voy a estar pagando nafta, te voy a poner un chofer. Porque muchos de esos tienen choferes. ¿Bien? Y esos choferes los pagan el Estado. ¿Por qué tengo que estar yo pagándote a vos el chofer? Si al fin y al cabo es tu empleado. Te lleva y te trae a vos para todos lados. Un empresario, si quiere un chofer, si quiere tener un transporte, le tiene que pagar a esa persona. ¿Por qué? Una persona que gana dinerales, como es un diputado, no le puede pagar a una persona, no le puede pagar a su propio chofer. ¿Bien? Acá el problema no es, no son los ricos. Acá los verdades privilegiados son las personas que trabajan para el Estado. Las verdades privilegiadas acá son los senadores, los diputados. ¿Bien? La gente que trabaja en el ministerio. ¿Bien? Pero como ellos son los que inventan las reglas, esos son los que crean en las reglas, ¿Bien? Como dice este pito, el que tiene el palo no se va a pegar con el palo. ¿Bien? Las reglas que ellos hacen no las cuentan a ellos. ¿Bien? Y eso es algo que la gente no entiende. Que le estamos pagando mucha, mucha gente, mucho dinero a personas que particularmente viven de nosotros, básicamente. ¿Bien? Los diputados, los senadores viven del Estado. ¿Bien? Y si tú le decís eso, si tú le haces una pregunta, una consulta, igual se te enojan. ¿Bien? Y eso es independiente de la bandera política que tengan. Eso es independiente de la bandera política que tengan. ¿Bien? Porque si tú vas y lo increpas en redes sociales y le comentas algo, se te enojan encima, se te ponen chulos. ¿Bien? Se te paran, como dirían acá, se te paran de mano. ¿Bien? ¿Se entiende? Estamos atacando a la persona que no deberíamos atacar. Porque al fin y al cabo, una persona que tiene dinero, en este caso un rico, rico entre comillas, ¿Bien? Un empresario, lo que está haciendo es hacer que la economía del país se mueva. ¿Bien? En cambio, un diputado, un senador, lo único que está haciendo es que está chupando de la economía, está chupando del gobierno, está chupando de los impuestos nuestros, está quedando con la plata y encima le tenemos que estar pagando todos los lujos que quieran, se los tenemos que estar pagando. Les tenemos que estar pagando el... No quieren... Ellos no van en el ómnio, ellos van para todos lados en auto. ¿Bien? Le tenemos incluso... Y encima trabajando las horas que trabajan. ¿Bien? ¿Bien? Espero que se los haya entendido. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.